estamos ayudando a las personas que que sufrieron por el terremoto y venimos ahí de la iglesia corona de gloria y del centro estudiantil también corona de gloria de una institución internacional que es compasión internacional qué tipo de ayuda están dando ustedes pues de primera necesidad como frijol fideos huevos y también agua pura es mucha la necesidad que me sucede si es bastante la necesidad por eso nos hemos unido a este a esta necesidad y a ir repartiendo con los vecinos que así lo necesitan los jóvenes que con alegría están entregando a pesar de la exacto a pesar de la tragedia ellos están entregando ahí a muchas personas y todavía nos falta que tenemos ahí estamos visitando aquí las guayabas luego lo más linda y el centro de champollas